10.000 bocas que no puedes ver Salivando, te quiero comer 10.000 lenguas, te lamen la piel Abrijas invisibles, en busca de miel Si tienes hambre, hambre de amor Aquí está un cuchillo y mi corazón Si tienes hambre, hambre de amor Aquí está un cuchillo y mi corazón 10.000 dientes, te quieren morder Hachas transparentes, te devoran tu placer 10.000 ojos, comienzan a caer Lo último que miran, tus tatores de filé Si tienes hambre, hambre de amor Aquí está un cuchillo y mi corazón Si tienes hambre, hambre de amor Aquí está un cuchillo y mi corazón Si tienes hambre, hambre de amor Aquí está un cuchillo y mi corazón Si tienes hambre, hambre de amor Aquí está un cuchillo y mi corazón Si tienes hambre, hambre de amor Aquí está un cuchillo y mi corazón Mi corazón